buenas buenas vamos a hacer un recorrido por la academia para que la veas por dentro esta es la página principal yo ya estoy dentro ya me logueado entonces lo primero que tienes que hacer es venirte bueno cuando entres te saldrá un boletín con todas las novedades de la semana a partir de ahí te vienes aquí a la pestaña de cursos y podrás encontrar todos los cursos que hay en la de la llamada tenemos el entrenamiento general que es un poco un popurrí está el de quieto está el para entrenar el suelta no coger cosas del suelo adaptación al transportín pasear sin tirar pasear de dos en dos etcétera luego también tenemos el de nutrición natural iniciación a la detección trabajando el olfato canino perros reactivos lenguaje canino el estrés en los perros mi perro tiene miedo autocontrol y gestión emocional del perro pero son algunos de los que de los que hay y los que están activos aquí están todos los que hay hasta ahora y los que están activos es decir lo que están abiertos para que puedas hacerlos los vas a encontrar aquí en esta pestaña ahora mismo tiene el de la llamada el entrenamiento general el de perros reactivos el de lenguaje canino el autocontrol de gestión emocional del perro el de los dos cursos de cachorros y ya está son siete de momento tiene siete abiertos cada lección tiene entre ocho y diez lección o sea cada curso tiene entre ocho y diez lecciones y luego además hay por ejemplo si nos metemos aquí el entrenamiento general vas a ver un poco cómo está cómo está organizado entonces te vas a encontrar que aquí tienes el índice hay dos módulos en cada módulo hay diferentes lecciones verás aquí que cuando tú vas a hacer el curso aquí ahora está en progreso porque ya le di pero si no tienes un botón que dice comenzar curso a la que das comercial comenzar curso se te pone en progreso y una barra que te va indicando cuando conforme vas haciendo los clases las elecciones entonces por aquí si nos vamos aquí a esta elección de no cojas nada del suelo para entrenar el que no coja nada del suelo vale te vas a encontrar con a ver si carga está grabando la pantalla y y esto a la vez te vas a encontrar con el vídeo principal en el vídeo principal es este que es donde explico te explico un poco bueno pues toda la parte teórica entre comillas y luego en algunas lecciones vas a encontrarte vídeos prácticos como en este caso vídeos adicionales donde donde me verás trabajando con los perros para enseñarte de forma práctica lo que tienes que hacer a más a más tienes la opción de descargarte el audio de la elección principal y descargarte la plantilla en pdf de la elección principal o sea es decir de la de aquí arriba no podemos descargarnos el audio de estas porque si no lo vemos va a ser un poco complicado comprenderlo y luego tienes el apartado de justo debajo de cada lección puedes poner todas las dudas que tengas y yo cada semana dos días a la semana contesto todas las dudas que tenéis en referencia a los ejercicios con vuestros perros etcétera vale esto aquí podéis poner todo y ahora también empezaremos con webinars mensuales para que me podáis preguntar en directo cualquier duda que tengáis ok entonces imagínate que yo he hecho esta elección y ya la he completado pues entonces le doy aquí a completar lección una vez he completado esta elección ya me dice que he aprobado le das porque la has aprobado porque la tienes y si yo me voy al curso vas a ver al curso de entrenamiento general vas a ver que la barra que te comentado antes de arriba ves ya empieza a tener tiene un 11% que es el porcentaje de cursos y aquí se te marca con una equis con un con un check me lo has hecho y así un poco con todo hoy por ejemplo en adaptación al transportín pues lo mismo tenemos la elección principal el vídeo principal y luego tienes otro vídeo extra donde te explico de forma práctica cómo adaptar a nuestro perro al transportín pero no solamente están estos tienes tienes un montón por ejemplo tienes también una lección un curso que ha gustado muchísimo por ejemplo es el de el de peros reactivos este ha tenido muchísimo éxito ha gustado mucho mucho junto con el del lenguaje carino y el de la llamada y por ejemplo yo este a nivel personal ves no lo he activado entonces tú cuando entras y quieres hacer un curso nuevo lo primero que tienes que hacer es darle aquí empezar a hacer este curso una vez le das aquí entonces te dejará entrar dentro del curso para poder hacerlo entonces hay diferentes lecciones a ver si carga ahora ya se te pone la barra y ya puedes empezar a hacer las lecciones tienes aquí tienes 8 lecciones y por ejemplo aparte de estas que son más teóricas no sé sean teóricas es que es importante conocer la base y las y lo en este caso los factores que influyen en un perro reactivo el porqué que tenemos que tener en cuenta cuáles son esas pautas que nos ayudan después lo que tiene son dos lecciones que son evaluación de casos reales de perros reactivos que yo estuve trabajando en un programa en un programa práctico de evaluación de vídeos de los mismos de los mismos alumnos vale entonces por ejemplo ves aquí tiene esto dura 40 minutos y aquí evaluó aquí evaluó pongo los vídeos de los alumnos y evaluó el lenguaje corporal y las pautas que se van tomando para ir manejando bueno aquí bueno aquí bueno llegó el momento bueno voy a decirlo adelante un poco me tarda en cargar porque hoy la conexión está un poquito así a ver a ver a ver en su reactividad aumentaba bastante y los días en que ella se encontraba bien físicamente su reactividad disminuía bastante entonces acordaos que os he dicho durante el curso de que los problemas de salud unas veces puede ser el atenuante o la causa de la reactividad y la otra puede ser el incremento o un factor clave en cuanto al aumento de la reactividad vamos a ver otro sitio más para adelante aquí voy explicando un poco lo que le pasaba a cada perro porque todos fueron alumnos míos y entonces puedo explicar un poco la historia que tenían y cómo se fue trabajando la reactividad de todos aquí quiero que os deis cuenta de la focalización aquí ella está viendo un perro por aquí vale fíjate que pega este empujón pero tampoco es muy grave y otra cosa que quiero que os fijéis es en esto en después de esta pequeña liberación este pequeño momento de estrés fijaos esto es muy llamativo y lo vais a ver en diferente vale aquí evaluamos los en estos vídeos este dura 40 minutos el otro dura una hora evaluó diferentes perros en el que este es este cada caso claro lo que hacemos es pararnos en cada lenguaje corporal que tiene el perro para poder ayudaros a entender el lenguaje de vuestro perro cuando es reactivo vale aquí por ejemplo estamos trabajando con un border collie y y bueno esa es un poco pero la evaluación de vídeos prácticos no solamente está en 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 la está de perros reactivos en el del lenguaje canino que es un curso que también ha gustado mucho también hay una lección donde evaluamos el lenguaje canino y esto es muy muy importante a la hora de poder aquí tienes en tus cursos en mis cursos tienes todos los cursos los cursos que tienes activo y los cursos que has completado vale para que tengas más o menos un control estos son los cursos estos son todos los cursos entonces yo me voy aquí el de lenguaje canino que también está activo vas a encontrar también un montón de lecciones muy muy interesantes muy interesantes introducción a la comunicación canina señales de calma señales de miedo señales de agresividad tanto ofensiva como defensiva ladridos y gruñidos las diferencias que hay entre los diferentes tipos de ladridos y los diferentes tipos de gruñidos estereotipias comunicación humana versus comunicación canina las diferencias y las similitudes y luego también en la última lección lo que hacemos es interpretar diferentes momentos del lenguaje canino de diferentes perros también eso es una lección práctica en sentido para que aprendas a evaluar el lenguaje del perro en función del contexto en el que se desenvuelve esta lección por ejemplo dura una hora y vamos evaluando el lenguaje corporal de cada uno de los casos porque no todas las señales significan lo mismo va a variar mucho el contexto en el que en el que se emita esa señal vale esto por un bueno aquí tienes ya todos como te decía todos los cursos de lo que te vas a encontrar en la academia puedes hacer todos los cursos que quieras están activos desde el momento en que entras lo puedes hacer todas las veces que quieras no hay limitación puedes entrar en la academia mediante la suscripción mensual o mediante la suscripción anual no hay límite de permanencia no hay permanencia si al cabo de seis meses te quieres dar de baja pues te puedes dar de baja perfectamente si al cabo si te suscribes en la anual y no has y ha llegado el año y te quedas de baja por lo que sea pues te puedes dar de baja sin ningún problema sin preguntas y sin nada vale y puedes hacer aquí y cada semana cada mes se activan diferentes en este caso se van a activar dos lecciones nuevas cada mes y va a haber un webinar mensual en la suscripción guau para que me para que me consultéis en vivo todo lo que necesitéis en referencia a vuestro perro vale pues es un poco lo que te vas a encontrar aquí en la en ahora hemos empezado por ejemplo el de autocontrol y gestión emocional del perro es un curso que está gustando también mucho es un curso complicado de para mí de hacer vale aquí tienes las fechas en las que se van a ir activando las lecciones los cursos que están activos que se están subiendo te pongo aquí las fechas de la cada una de las lecciones entonces tienes por ejemplo la introducción al mundo autocontrol que es el emocional los perros y las emociones inteligencia emocional el autocontrol en el perro gestión emocional canina y humana equilibrio emocional y equilibrio cognitivo y luego esta que será totalmente práctica de cómo practicar el autocontrol y la gestión emocional en el perro vale por ejemplo bueno aquí no lo he activado aquí tenemos hacer activar empezar a hacer este curso y una vez le damos aquí y si ya se pone la barrera la barrera la barrera no la barra para que puedas comenzar a hacer los cursos las lecciones por ejemplo tenemos este de la inteligencia emocional y aquí explico pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional humana y las similitudes o las diferencias que pueden haber con respecto a la inteligencia emocional también en los perros y cómo repercuten el día a día para su gestión emocional vale son lecciones muy muy interesantes todas las lecciones duran entre normalmente duran entre 25 y 30 minutos por la general pero hay algunas lecciones que duran 40 otras más o menos una hora con lo cual son lecciones que son densas y que son intensas vale y luego recuerda que en cada lección te puedes descargar el audio para que lo puedas escuchar mediante cuando caminas o estás en el autobús y tal y luego también te puedes descargar la plantilla vale bueno pues hasta aquí el tour por la academia espero que te haya gustado si tienes cualquier duda por favor envía me la por email y te espero y te espero dentro en la academia vale hasta luego chao vale å